Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Sigue con la pelota. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Pase corto. Thompson está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se saca la pelota de encima. Puede cruzarla. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Cuidado que se quita un posible contraataque. Si fuera por la fricción, este empate ya se hubiera roto. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Bien abierto. Ahí va la pelota en el área. Transporta el balón. Atinto con el pase, bueno. Era bueno el cinto, no lo aprovecharon. Thompson. Cuidado que puede terminar en gol. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El que asuma más riesgo se queda con el... Ahí va, habilitado para definir. Cuidado con esto y puede ser. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Quedan ocho minutos por jugarse. ¡Qué buen servicio lo deja de carregol! Una jugada de ataque interrumpida. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Parecía bueno hasta que llegó la defensa! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Aquí con esto lo ganan! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Quieren una mejor oportunidad. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su casa. El árbitro ha indicado que habrá un mínimo de dos minutos de tiempo. Es un artista con la pelota. Interceptando el pase. Le está quedando muy poco tiempo. Todavía lo puede marcar. Puede ser esta la jugada del gol del tri... Tiempo adicional para un partido que termine igual. ¡Ale! 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 Igualados todos Después del tiempo regular Nos vamos a los tiempos extra Habrá suficiente en el tanque Una pelota regalada ¿Será que se viene el gol ahora? Una vez más se queda con el balón Han regalado la posesión Buena pelota entre líneas Hay chance Claro, y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Yo sé Me explican cómo regalan una pelota así Por favor Esa pelota es buena, cuidado Hay peligro en el pase, ojo Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Pase bastante peligroso Excelente movimiento Dejó limpiamente sin balón al rival Brillante cambio de juego Se ha cruzado y el disparo no pasa Ojo con el te pase Y ahora Y así le pega la pelota Impresionante De alguna manera lo tapó Llega muy bien a reventarla Esto sigue siendo empate Y gracias al arquero Klose Klose Thompson Regalado el balón Muy bueno El robo de la pelota Ahí se le fue la boncha Bien señalada la falta por el árbitro Ya lo vieron Dos minutos más en el partido Perdieron la pelota Llega cortando bien y recupera El árbitro que pita el final del primer tiempo extra Solo cambian de lado sin andar de... ¡Gracias! 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 Ahí comienza el segundo alargue del partido ¡Qué emoción la tribuna! ¡Qué hermoso partido que estamos viendo! Thompson Buena pelota por la banda Era lindo el pase Se lo queda el rival Ahí se viene el cobro del tiro de esquina Con el que se pueden poner arriba Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Atento que se viene la contra Y el equipo ha evitado la contra Y han perdido la pelota ¡Gronpost! ¡Sí puede ser! Puede seguir la diagonal Ahí va avanzando por la línea de Cal Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Se quita el balón de encima Liberándose de presión Close Atento que parece buena Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj A los tiempos extras le están quedando 5 minutos nada más Y no han servido para desempatar el partido Han regalado la posesión Esto puede terminar en gol Ahí va la pelota en el área Tres minutos más para que termine el partido en su tiempo extra Perdieron la pelota y se terminó la contra Es un genio pasando la pelota No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión Y le pega con un tubo A mí me parece Marito que acá los nervios los traicionaron a este muchacho Es que se encontró tan tan cerquita de empujar la pelota Que me parece que se asustó y todo Tras la igualdad Penales para decidir el partido Hay mucha presión sobre el primer pateador Esto seguro dicta el camino a seguir Es de terror Pateo horrible el penal Cuanta presión sobre los hombros Enorme gigante El portero se queda con ella Que monumento Que bien ha clavado ese penal Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría El jugador que mira fijamente a la pelota La pelota que ni lo quiere ver No sabe ni cómo le va a pegar Si le va a pegar un bombazo o qué Que le han tirado al arquero Un peluche Ahí está Preparado Dispuesto a hacer el penal Y marca desde los 12 pasos Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Y ahí está toda la mirada puesta a ser él Y la pelota dentro Si no logra anotarse Termina todo Y pierde en el partido Ahí está Lo ganaron Tapó el penal Se lo merecía Gran mérito para el arquero Marito Miró como para el penal Se están salvando Gracias al arquero A un triunfo Mario Dicen que hay que abrirle la puerta Como sea Aunque venga de manos de un penal Hay que convertirlo también Está dentro de la regla del juego Pero realmente Este equipo tiene muy buenos pateadores Eligieron Al que normalmente lo patea Y este no dudó En ningún momento ¿Qué valoriza? Loэ flip estar ¿Qué gol? Corazón Loa ¿Qué golfe ¿Verdad? ¿Verdad? Sear 70 Dos, tres, agua Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle Por recoger a un ser cuando se desmaye Por ayudar a un impedido con sus barreras Y por limpiar la escena de tu cena Por arreglar lo que te probaste y no te quedas Por apartar un bloque de la carretera Por limpiar el baño donde tú dejaste hasta la salud de una p*** Tú no crees más humano al dar la cadena Respetarle a otro ciudadano su cera Saber que un impedido no es quien lleva ruedas Es cualquiera que se pierde en su mismo sistema El capitalismo es lindo pero despega Te llena de excesos que ni te llenan Recibe dos besos que no hacen por uno Qué flaco está tu corazón mientras más come tu insumo Olé Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en la balanza En la razón No creyera en la balanza No creyera en la balanza No creyera en la balanza